¿Qué tal mis grandes seguidores de Super Mario Maker 2? Sean bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien cracks, vamos a ver qué tal me va, es un nivel kaisito de un japonés, a ver qué tal, vamos a ver, vamos a ver, gusto saludarlos, hoy es 17 de agosto 2023, ya casi cerrando la semanita. Ay, qué bueno que me salió el primero el sprint jump, buen nivel, muy difícil. Me tomo cuántos, 23 minutos, está difícil pero, bueno, muy bien hecho, muy bonito. Ahí está, gracias, thank yous, diría gracias por los GG's, jajaja, anticipado. Ahí está, ay por fin, estuvo bueno el nivelito. Ahí está, super rato.